Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Bien, soy Emric Pesce de la página francesa Ciclismo Actualité. ¿Qué tal tu día? ¿Siempre estás en España? No, yo estoy en Colombia. Ahorita estoy por carreras y campamentos acá en España. Y ya. ¿Y viajas mañana para Italia? Sí, sí, sí. ¿Estás listo para las preguntas? De una, de una, de una. ¿Cómo empezaste en el ciclismo? ¿Puedes hablarnos de tus inicios y de tu primer club? Claro. Bueno, yo inicié en Uatec, Cundinamarca, que es mi pueblo de Colombia. Inicié por mi familia. Mi papá fue ciclista en Colombia, pues, que le gustaba la bici y yo inicié en el año 2014 a entrenar. De allí, pues, vino un proceso de integración con la bici, trabajo de entrenamiento y ya, pues, ahorita ya como ciclista, pues, profesional. ¿Cómo llegaste a la Fundación Me Suena? ¿Te acuerdas de la primera vez que viste a Pablo Masuera, el creador de la Fundación y que es manager del equipo Specialized Lugo? Claro que sí. Fue en el año 2015, cuando fue todo un año de competencias, de obtener buenos resultados en las carreras nacionales. Entonces, él llegó a mí a presentarme el proyecto de la Fundación Me Suena. Obviamente, yo acepté e ingresé al equipo semillero de la Fundación Me Suena en el año 2016. Y desde allí, estuve participando por la Fundación y corriendo por el Specialized Lugo hasta el año pasado. ¿Coincidiste con Egan Bernal y Brandon Rivera? No. Ellos salían y yo entraba. ¿Es verdad que tuviste graves problemas con Pulsorodillas y que habría podido poner fin a tu práctica del ciclomontanismo? Bueno, eso dijeron. Pero, bueno, sí tuve en el 2016 una sobrecarga de entrenamiento en ambas rodillas. Dijeron que no podía volver a entrenar y montar bici. Pero véanme, aquí estoy. ¿Y fue duro volver a la bici? Fue duro estar todo ese tiempo sin poder montar bicicleta. ¿Cuál es la altura y tu peso? 1'74 con 64 kilos. El año pasado fue sin duda tu mejor año. Te llevaste la medalla de plata en el campeonato mundial junior en Valdisole, Italia. Y fuiste por segunda vez campeón panamericano. También competiste en Estados Unidos y Francia. ¿Cómo fue esa gran temporada? ¿Fue un cambio en tu vida? Sí, fue un gran cambio. Empezando porque con la fundación cambiamos de entrenador. E iniciamos un nuevo proceso más estricto, más riguroso. Para lograr los objetivos del año. Nos planteamos un objetivo a la vez. Y lo logramos llevar a cabo de la mejor manera. Logré ser campeón nacional de cross country maratón. Además de los otros triunfos. Y pues ganar prácticamente que todo el año. ¿Fue tu primera experiencia en Europa? ¿O ya habías conocido el viejo continente antes de 2021? Ya había viajado a Europa en el 2019. Justamente con Pablo. Algunas carreras en Suiza, Italia y Alemania. ¿Puedes explicarnos cómo funciona el equipo? ¿Cómo se organizaron los viajes para Italia y Suiza? Bueno, pues todo fue Pablo Mazuera. Quien es la cabeza de esa fundación y del equipo. Se inicia con un bloque. Se hace como un bloque de carreras. Para poder estar máximo un mes corriendo en Europa. Ya sabes pues que para Colombia es muy caro estar acá en Europa. Más de un mes, ¿sí? Entonces se organiza un mes de carreras, un bloque internacional. Y se llega pues con la mejor forma para poder obtener buenos resultados. Creo que en las competencias europeas de ciclomontanismo siempre había dos atletas. Hugo Rodríguez, Aguilar y tú. ¿Es más fácil vivir ese tipo de experiencia con un compañero, con un amigo? Claro, porque se complementan entre los dos. Se ayudan para las pistas. Te puedes como apoyar sobre él, sobre sus ideas y él sobre las mías. Y pues así mejorar ambos. ¿Hugo tiene un año menos? Sí, un año menos. ¿Entre todos los recorridos de ciclomontanismo en que has estado? ¿Cuál fue para ti la pista más técnica? Más técnica, la Tuil de Italia en 2021. Meses antes del Mundial. ¿Y por qué? ¿Cómo es el recorrido? Bueno, fue una pista muy agresiva. De muerte, yo creo. Unas bajas muy asesinas. Y el año pasado, con el Team 31, Jory y Sik, Sub-19, el equipo francés, también participaste en varias pruebas de ruta, como la clásica Philippe Gilbert Jr. Bueno, fue mi primera experiencia, además solo en otro país. Eso estuvo genial. Correr ruta, tener todo, fue increíble. Correr, tener esa posibilidad de correr con ese nivel a una carrera UCI como la Philippe Gilbert. Fue increíble, la cual no pude terminar, pero pues me quedo con que estuve allí y pude vivir el ritmo y pude vivir el ambiente de carrera, de ruta acá en Europa. ¿Incluso ganaste una competencia, una clásica? Sí. Sí. Fue con ayuda del equipo, obviamente. Y la logré ganar. ¿Cómo te uniste al equipo? ¿Fue gracias al patrocinador Specialized? Gracias a Specialized y gracias a la fundación, también. ¿Hablas un poco francés ahora? No, pero estoy estudiando. ¿Cómo te uniste ese año con el equipo británico Trinity Racing? ¿Es un orgullo para ti llegar a ese gran equipo? Claro que sí, es un gran paso que doy. No solo para mí, sino para Colombia. Para Colombia. Fue casi igual, fue con ayuda de Specialized y con ayuda de Pablo y la fundación. De Specialized Colombia, de la fundación Me Suena, que me ayudó a dar ese gran paso y obviamente ratificándolo con la medalla de plata en el mundial. ¿Y cómo fue la concentración en el training camp en Calvi? ¿Hiciste más entrenamientos de ruta o de ciclo de montañismo? Bueno, fue semana y media, de los cuales solo hicimos dos días de montaña, que era para probar bicicletas y acomodarlas a nosotros. Hicimos una buena semana de entrenamiento en ruta, conociendo a los demás corredores y pues también empapándome un poco del inglés. ¿Se habla inglés en el equipo? Sí, 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 todo el tiempo. El manager es Ian Stannard, el ex corredor del Sky. Ian Stannard, sí, sí, sí. Creo que compartiste entrenamientos con los colombianos del dronóper Androni Giocattoli, ¿no? Que estaban en España. No, 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 simplemente fue visita y ya. ¿Ya conociste a algunos de tus nuevos compañeros antes de la concentración o no? Sí, conocí a Adrián Voicis y a Alex Alacarne, el francés y el brasilero. Sí. ¿Sabes dónde vas a vivir en Europa? No, todavía no. Yo creo que estaré viajando Colombia a Europa. ¿Te adaptas bien al nuevo continente o es difícil sin la familia? No, siempre es difícil. Moverse lejos siempre cuesta, pero bueno. ¿Conoces tu calendario para la temporada? Sí, 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 sí. Todas las World Cups, Campeonato Nacional de Colombia, Campeonato Mundial y ya. Bueno, ¿sólo te dedicaras al ciclomontanismo o también un poco a la ruta? Por ahora sí, solo ciclomontanismo. ¿Y cómo ves tu potencial en la ruta? ¿Eres más un escalador, un clasicómano? ¿Sabes un poco? Bueno, yo creo que es un escalador, juro. Me gustaría seguir la trayectoria de Ken Bernal, que fue como tú, su campeón mundial y junior, y que tuvo como primer manager Pablo Masuera. Bueno, pues, hay la posibilidad de seguirlo, pero yo quiero crear mi propio camino y ser Camilo Gómez. ¿Y has hablado con él? ¿Diste consejos? Sí, claro. Pues, por ahí. No mucho, pero sí. ¿Y qué opinas de la colaboración entre la Copa Me Suena y Egan Bernal? Es una gran noticia para el desarrollo del ciclomontanismo en Colombia y para los jóvenes que quieren seguir tus pasos. Claro, la idea es seguir apoyando al ciclismo y que crezca en Colombia, porque el ciclomontanismo en Colombia es como un deporte más. Entonces, queremos que el ciclomontanismo se vea como un deporte fuerte y que se pueda hacer historia en Colombia. ¿Y a largo plazo? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sueñas con un cupo olímpico? ¿Por qué no en París? Sí, ese es el primer objetivo. Ya después vendrán más cosas, pero hasta ahora, olímpicos. Deseo un buen viaje, mucha suerte en tu debut con el equipo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias. Au revoir. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Ah, ha. Unha. Unha. Chao. ¡Suscríbete al canal!